Sus enemigos creen que se salieron con la suya. Saliste ese, papá, porque comienza la piñata. Pero se equivocan. ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Que te remo rodeado, amado! ¡Ríjate! Porque ahora los casillas llegan más fuertes y unidos que nunca. Aquí la cuerda se estira hasta donde se tenga que estirar. Todo sale bien coronados, compas. Porque lo que no saben es que las verdaderas leyendas nunca mueren. Hay que empezar la guerra. ¡Dios! ¡¿Por qué?! ¡A la azúcar prima, a la azúcar! El Señor de los Cielos, en su semana de estreno, Lunes a viernes, a las 10.09 Centro, por Telemundo. Por el riesgo. ¡A la azúcar prima, a la azúcar prima. ¡A la azúcar prima! Gracias.